Hoy con una foto contamos todo lo que está pasando al toque. Acá en el banco, abriendo una cuenta al toque en Banco Patagonia. ¿Me lo dejo? Ok, clarísimo. Acá, trabajando en casa. ¿Qué trabajo da la casa? Por empezar una peli. Por empezar una serie. En clase de guitarra. Guitarreando en clase. Con una foto al toque, también podés abrir tu cuenta en Banco Patagonia. 100% online y 100% bonificada desde tu celu. Sacala el toque.